Hola, una vez más, hoy subí el video que grabé el otro día en frente de ti en casa con muchos nervios, la gente lo notó porque yo nunca había grabado un video frente de ti, nunca en mi vida, sí, nunca, nunca, estos vlogs, pero bueno, eso es plática, pero así un video que yo me siente a grabar, jamás había grabado un frente de Luis, siempre que él estaba en casa lo tenía que mandar fuera a hacer otros negocios, pero nunca había grabado y ayer grabé uno y me pongo muy nervioso, ¿por qué? me pones nervioso, ¿por qué? eres bien criticón, no, yo no digo absolutamente nada, nada, porque ya sabes que no quiero que digas nada, es que esa palabra no la digas porque se escucha muy feo, pero es que así soy yo y lo que yo hablo digo ahí, la gente me critica, alguna gente, muy poca, critica mal en YouTube, eso a mí, mira, lo tomo de quien viene, pero si tú me criticas, híjole, lo siento hasta en el fondo de mi corazón, lo sientes pesado, lo siento pesado, es que tu palabra tiene mucha fuerza, eres una influencia muy fea para mí, muy grande para mí, yo escuché, observé, si miraste acá, hijo, te dije que no miraras, y no dije nada, ¿qué se te hubiera corrido decir? nada, qué bueno, ¿cómo se te pareció? fabuloso, thank you, thank you, híjole, estupendo, estoy bien arrepentido de esas pestañas que me puse últimamente, ¿por qué? es que, es que mi peor error siempre es asumir que la gente sabe lo que yo quiero, y como era la chica nueva, pues yo sé que no, no le dije lo que quería, y ella me puso lo básico, lo que viene, yo las quería cafés, como siempre, ella me las puso negras, están intensas y parece que traigo una araña ahí, no me arrepiento porque me gustan, pero la parte de en medio la puso más larga, ¿sabes? tienen 3 Team 4, tienen el natural, que es el que yo quería, tienen el cute, el cute es el que me puso, el cute de pieza bien, así, así, y en la parte de en medio están más largas, y luego está el sexy, y luego está otra, amazing sexy, algo así, y cada una tiene diferentes, yo quería la natural, color café, que no es tan intensa, y ella me puso el cute con color negro, así que parezco como bailarina de cabaret, ahí va tu hermana, míralo, parezco, sí, 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 no te juro, parezco bailarina de cabaret allá de esos baratones, ahí parecen arañas, me gustan, sí, pero yo no las quería negras, te gustan, no te quejes, no, no me quejo, sino que digo, porque yo asumí que esta chica tenía que saber, nunca asumas absolutamente nada, yo sé, pero es que como cambié de lugar, yo siempre iba a un lugar, y al lugar que iba, pues la chica ya sabía lo que yo quería, como me gustaban y todo, y hasta fue diferente, así que yo llegué, yo me acosté, y dije, ok, chiquitita, ponte a trabajar, hasta que me desperté, y me dijo, míratelas, ni cómo decirle, ay, les quería café, pues no le dije nada, le dije, se ven estupendas, pero, ah, cómo es posible que ni el color, en el color, me di cuenta, exacto, hasta que terminó, me di cuenta, yo cuando estaba a la mitad, dije, ay, no, 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 eso fue una miscomunicación increíble, sí, totalmente, por parte tuya, por estupidez, totalmente, o sea, ay, ni el color, ay, baby, todos fueron, estos son problemas de primer mundo, leíganse de eso, si te hubiesen puesto blonde, te imagino, no, es que tienen unas así, no, hay unas bien estupendas, hay pelis rojas tan horribles, pero hay unas que tienen de color arcoiris, ay, hermosísimas, pero bueno, ahorita, a ver si no, voy a llegar con pestañotas grandotas, arcoiris, te imaginas, no, ya vas a pasar de cabaret allá de tu rancho, el resbalón, el resbalón, no, baby, quiero que me lleves a Target, necesito mouthwash, enjuague bucal y necesito jabón de niño, de bebé, ¿y eso? para lavar las pestañas, jabón de niño para lavar las pestañas, las pestañas se lavan con jabón de bebé, disuelto en agua y le haces así, porque si no las lavas, empiezan a pegar de dos en dos y parecen a más arañas, las tienes que lavar, hacerle así, y luego peinarlas, te voy a poner a ti que me ayudes, es mucho trabajo, yo sé, te voy a poner a ti que me ayudes a peinarlas, peiname las cejas, mi amor, las pestañas, debo estar toda la noche así, peinando, y hoy nos vas a hablar sobre Brexit, ¿cómo se llama? Brexit, escucharon que el 24 de junio nació una niña en Tabasco, México, y le pusieron Brexit, oye, me enamoré que es hijo más, porque la gente no ha escuchado nombres que le ponen a cada niño, que María Circuncisión, que... ¿Parece que su cine es una novela o...? No, sí se llama la niña, que Robocop, que el Spider-Man. Eso te lo estás inventando. No, no, coméntenme, en México la gente le pone esos nombres a sus hijos, que... ¿Tú cómo sabes? Esto es noticia, que salió la película de los Minions, pues a mi hijo le voy a poner Minion, porque me sucede este día. No, o sea, que... de veras, así tuvo mi madre con mi nombre, no sé ni dónde lo escuchó, que dijo, o sea, que ponele Yasmany. Era un comercial de detergente de ropa. Yo creo que sí, ¿no? Yasmany te deja blanco y rechinándole limpio. Así pongámosle, niño, tú. Me que te deja blanco, sí. Serapio, pongámosle como el... como... como el anuncio del jabón. Pues pongámosle, pues... Ariel. Ariel. Ariel es un... ah, sí, hay niños que llaman Ariel. Y niñas también. Roma. No, romano. Sote. Papasote. Jabón, sote. Ror, 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 jabón, sote. Ah, sí. Hay un jabón que se llama sote, o se llama... Sí, no, no, yo sé. Cuando iba a la primaria en México, había unas familias, pues, pobrecitas, pobrecitas. Y se bañaban con jabón sote. Oye, ¿por qué yo también nos bañaba con jabón sote? No, tú también. Sí. Pero es que me es lo malo. Al día siguiente llegaban todos parditos de la cara y el pelo así como enterregadito, ¿no? Porque el jabón sote es para lavar ropa, no para lavarte el pelo ni la cara. No lo hagan. Exacto. No, pero es que pues... Cuando no hay más, hay que lavarnos hasta aunque sea con jabón sote. Mi mamá, mi madre usaba glicerina. ¿Para bañarlos? No, 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 es cuestión de... para la piel. Ajá. Es decir, vamos, un tip de belleza de la señora, de la mamá de Luis. Échatelo. Glicerina con limón. Glicerina con limón. Y en la cara hay noches. No, 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 en las manos, en las manos y en los brazos, o sea, se te partían las manos del frío y a veces de la mugre también que traías. La mugre. O sea, y lo que hacía ella, o sea, se partían las manos, o sea, echaban glicerina. Grietas. Grietas, ajá. Y lo que hacía ella combinaba vaselina, o no, glicerina. Glicerina. Glicerina, perdón. Glicerina con limón. Y lo que pasa es que es una comezón. Bueno, ardía por el limón. La glicerina ayudaba a hacerlo más, menos al deseo. No sé cuál le huele al propósito del limón, pero... Pero aparte la estallaba. O sea, sí, te estallaba. Y lo que pasa es que te arrueta una comezón increíble. ¡No se rasque, muchacho! El reto era que no te rascaras. ¡Hijo de su madre! Entonces, pero nosotros sabíamos de que una vez, al día siguiente, después del tratamiento, te daban las manos sedosas y limpias. Ah, sí, yo lo voy a tratar hoy. Tengo glicerina en casa y limones. No, tú eres una comezón, ¿para qué te cuento? ¿Y cómo le hacía a tu mamá? Tiene siete chiquillos, imagínate. Y los ponía en fila. A ver tú, Armandito, ven para acá. A ver, Luisito, te toca a ti. Ay, mamá, yo no. Quiero mi concha con frijoles primero. Alguien me respondió que sí les encantan las conchas con frijoles. No, para que vean. Quería que era el único que comía esas cosas. No, como ser el único. Le pones aguacate, queso y un jalapeño. Si fuera un pan de ese de torta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya sé, se me olvidó. Un bolillo. Un bolillo, un mirote. A eso te la creo, pero una concha. De niño, o sea, tenías la combinación de la comida principal y el postre al mismo tiempo. Imagínate, qué eficiencia. ¿Estás listo? Para nuestra clase de historia. No estoy listo. Llegó el momento de aprender qué es Brexit. Y don Luis nos va a enseñar. Comenzamos desde el principio. ¿Qué es Brexit? Brexit es la palabra que se escribe de esta manera. Brexit. Ok, vamos a hacer lo más visual. Permítame. Brexit está compuesto de dos palabras. Prácticamente, bueno, dos palabras. Pero realmente esto significa Great Britain. Exit significa la salida. Entonces, prácticamente es Britain. Y es exit. Entonces, prácticamente la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Esto fue un término que se acaba de crear a raíz de esto. Ah, sí. Prácticamente lo que pasa es que tienes una campaña. Se nombró un referéndum. Un referéndum, ok. En el cual, o sea, se le dio la opción al pueblo, bueno, a Gran Bretaña. Pero, o sea, tengo que explicarle a la gente, o sea, qué es Great Britain. Si te fijas acá en el mapa, o sea, en nuestro mapa, déjame, lo enfocamos el mapa, ok. Entonces, en el mapa, si te puedes fijar, o sea, realmente, mira, esta es la parte, esta es la parte del Reino Unido. ¿Quién incluye el Reino Unido? Gran Bretaña o Great Britain es Inglaterra, es Wales, es Scotland, Escocia. Escocia, esto es el nombre Great Britain, ok. Ok, la Gran Bretaña. El United Kingdom o el Reino Unido incluye a esos países y al norte de Irlanda. Ok. Entonces, prácticamente, ok. Incluye a este, no. No, 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 esto es totalmente diferente. Esto es de aquí. Exactamente. Ok. Tienes prácticamente a Inglaterra. Inglaterra. Escocia. Escocia. Wales. Gales. Y el norte de Irlanda. Ok. Ese es el Reino Unido. Perfecto. Ok. Ahora, hace más de 40 años, lo que se decidió, más que nada, encabezados por Alemania y Francia, es formar una Unión Europea, en la cual, prácticamente, los que lo estaban encabezando eran los alemanes y los franceses, más que nada, por el hecho de que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial afectó prácticamente a toda Europa, pero Alemania fue, más que nada, el iniciador de esas guerras y Francia y el resto de Europa, los recipientes de esa guerra. Entonces, más que nada, una unión hace más de 40 años, de solidificar la Comunidad Europea. La razón también, más que nada, es para, una vez que estableces lazos económicos, o sea, un ataque en un país de la Comunidad Europea es prácticamente un ataque en ti mismo, porque hay interdependencias económicas. Más que nada, o sea, tienes fábricas alemanas establecidas en Inglaterra, tienes compañías francesas establecidas en Alemania, entonces tienes un vínculo económico que no te conviene realmente empezar una guerra. Entonces, estaba encabezado prácticamente por Alemania y Francia, pero también por, o sea, uno de los principales actores era también el Reino Unido. Ahora, lo que pasa más que nada, en Inglaterra tienes un historial más que nada de orgullo. Recuerda que el Reino Unido prácticamente dominó gran parte del mundo. Estamos hablando del 1500, 1600, 1700, España era una potencia mundial, porque prácticamente tenías colonias desde México hasta Tierra de Fuego. O sea, este era un imperio, era un imperio español. Inglaterra empezó a resurgir por 1700 con la Revolución Industrial y empezó a competir con España. Entonces, esta área del Atlántico había bastantes enfrentamientos navales entre España e Inglaterra, pero Inglaterra tenía naves más ágiles, más, tenía tecnología, porque ellos realmente fueron los creadores de la Revolución Industrial y España prácticamente se atrasó. Se atrasó porque dependía mucho del oro y la plata de las colonias. Prácticamente, desde México hasta Tierra de Fuego. Entonces, fue una dependencia del imperio español de depender de ese tipo de, no remuneración, de revenue, de ingresos, pero los ingleses fueron más astutos, desarrollaron tecnologías y también no tenía la mentalidad española. La mentalidad de ingleses es la mentalidad de desarrollar las colonias en las cuales ellos se establecían. Y crear. Y crear, o sea, el español vino con una mentalidad prácticamente de robo y prácticamente de avaricia. O sea, la mentalidad española comparada con la mentalidad inglesa fueron muy diferentes. O sea, ellos establecieron las trece colonias, el establecimiento de Canadá, crearon un imperio enorme, o sea, que se extendió prácticamente desde las Américas hasta el sur de África. Perfecto. Incluso hasta Australia. Ok. Hasta Australia y Nueva Zelanda. Ok. De cualquier manera, entonces, para reducir esto, o sea, siempre se ha tenido mucho orgullo a pesar de que es un país muy pequeño. Entonces, el ministro de Inglaterra... Una pregunta antes. ¿Los ingleses se consideran europeos? No. No. ¿Pero son europeos? Bueno. ¿Ante el mundo? Sí y no. Depende a quién se lo platiques. O sea, lo que pasa es que Europa es una geografía muy diversa. Las fronteras que tú ahora ves no han existido de esa manera. Siempre han estado cambiando. Incluso durante mi estudio en Alemania, la gente del norte de Alemania se llaman... Ellos se llaman Prussians. Los Prussos. No. Me imagino. Y los del sur se llaman Bavarians. O sea, diferentes grupos étnicos. No puede... Y tienes historiales de cientos o... Cientos, cientos de años realmente. En el cual fronteras realmente no significa nada. O sea... Si ves por ejemplo aquí al Reino Unido, o sea, los escoceses en el norte, se creen muy diferentes de los ingleses en el sur. O sea, pero son parte del Reino Unido. Ok. De cualquier manera, esta campaña de prácticamente independizarse del resto de Europa es porque la Comunidad Europea, o de European Union, o sea, tiene un control central en Bruselas. En Bruselas. En Bruselas. Aquí no me lo muestra. En Bruselas porque es un país muy pequeñito. Pero prácticamente el inglés, prácticamente o el británico, quería independencia. Y más que nada, el punto de conflicto era que ellos querían más control acerca de inmigración. Ok. Porque en la Unión Europea hay un flujo libre de las personas. La idea es que tienes más que nada flujo de gente. Flujo de gente. Tienes flujo de productos y servicios. Supongamos que yo vivo en España y ya me quedé sin trabajo y aquí no me está funcionando. Pero el desempleo, puedo emigrar fácilmente a Dinamarca y conseguir un trabajo sin ningún problema. Exacto. Entonces, el Reino Unido o Gran Bretaña. Estaba recibiendo bastante emigración, más que nada de Polonia. O sea, tenían muchos de los países del este de Europa emigrando hacia Inglaterra. Incluso durante mi estadía ahí, lo que pasaba era que lo que pasaba cuando estuve ahí, en Inglaterra tenía mucho flujo del Mediterráneo. Más que nada gente de Grecia, gente de Grecia y de España también a esa parte de Europa. Ahora, ¿desde cuándo comenzó esta campaña del Brexit? Eso comenzó hace, me parece que hace como, bueno, tiene tiempo, pero realmente se hizo oficial hace como unos seis meses. Ahora lo que tienes más que nada es que fue más que nada cuestiones de orgullo y cuestiones de perjuicios. Perjuicios. En cuestión de que ellos sentían que los inmigrantes del este de Europa estaban desempleando a la gente nativa. ¿Y se iban a ahí? Emigraban a Inglaterra. ¿Inglaterra o qué? Entonces, lo que tienes más que nada ahora no pueden encontrar el flujo de inmigración porque es parte del convenio que se tenía con el resto de países europeos. O sea, ahora el ministro de Inglaterra pensó que no iba a ocurrir esto, entonces él llamó a este referéndum en el cual pensaba que iba a ganar la mayoría de estas... Para que no se separaran. Para quedarse parte del euro del sistema europeo. Incluso ya tenía en Inglaterra bastante, bastante, tienen bastante liderazgo a nivel europeo, pero también ellos pudieron mantener su moneda, que es la sterling pound. La sterlina. Y no incorporar el euro. Ok. Ahora, en el sentido de lo que pasa es que la gente puede preguntar, ¿y es a mí que me importa? ¿Y es a mí que me importa? ¿Cuál es el lado negativo que afecta a Gran Bretaña? Haberse separado de la Unión Europea. Bueno, hay negativos y hay positivos. ¿Por eso? ¿Cuál es el negativo? ¿Un negativo? El negativo es que creas un desajuste mundial. Ok. Un desajuste mundial en el cual es un centro, Londres es un centro más que nada financiero internacional. Entonces creas inestabilidad política. El mercado de valores en Estados Unidos ha bajado debido a eso. Debido a eso. Ya ven, aquí es donde nos afecta el Brexit. Pero también eso ha afectado más que nada a la mentalidad. La mentalidad de acusar más que nada al inmigrante como ser el causante de muchos de los problemas. Y prácticamente esa idea y esa filosofía se está transmitiendo a poderes políticos dentro de Estados Unidos. O sea, incluso los líderes del Brexit en el Reino Unido tienen más simpatía. Y lo han manifestado públicamente con Donald Trump. Ok. Entonces prácticamente tienes una mentalidad que puede ser contagiosa no únicamente al resto de Europa. Y ya se han visto incidentes de grupos nazis en Francia, en España y esperamos que eso no ocurra aquí en Estados Unidos. Pero es un sentimiento que puede propagarse al resto del mundo. Claro. Pero económicamente puede afectar mundialmente. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Ok. Ahora, uno de los beneficios que tiene Gran Bretaña al separarse. ¿En qué le beneficiaría esa separación? Bueno, te refieres más autonomía. La cuestión es que el Parlamento inglés puede determinar leyes de inmigración, puede tener más control de sus fronteras. Puede dictaminar su propia autonomía, más que nada. ¿Económicamente? Económicamente, lo que pasa es que es posible que el resto de Europa empiece a imponer tarifas en productos ingleses. ¿Qué tal la gente que puede viajar? ¿Ya hay algo sobre eso? ¿Se va a requerir alguna visa? No, no, no. No sabemos todavía porque ellos tienen que invocar el artículo 50. Es un artículo que dice que lo tienes que hacer oficial. O sea, ya se ha hecho un referéndum democrático. Ahora oficialmente el Parlamento inglés tiene que decir que estamos invocando el artículo 50. El artículo 50 oficialmente establece el proceso del divorcio entre el Reino Unido y el resto de Inglaterra. Y ya después de eso, ya ponen sus nuevas leyes. Exacto. Ok. Exacto. Perfecto. ¿Algo más que tengamos que saber para la pregunta final? No, únicamente. O sea, el mensaje es de que todo comienza de una idea. Una idea. Esa idea comenzó con prejuicios y comenzó con un orgullo, pero un orgullo hasta cierto punto que se llevó a la gente. Pero la mayoría de la gente... ¿Cuánto fue la votación? ¿48-51? 48 fracciones y 51 fracciones. Sí, 48-52. ¿Y la mayoría que votó a favor de separarse fueron gente adulta? Ah, sí. O sea, la gente joven más que nada... No sé, no te recuerda mucho la Segunda Guerra Mundial, no te recuerda... Entonces, la gente joven tiene un concepto más global que la gente que es un poquito mayor. Perfecto. ¿Algo más que tengamos que agregar para terminar este tema? No. Muy interesante. Espero de que lo hayan entendido, de que hayamos sacado sus dudas de historia, porque ya les lo había prometido y bastante gente me lo había pedido. Luis se alargó un poquito, pero espero de que haya sido claro y conciso. Algunos 12-13 minutos de este tema. Ok, perfecto. Quedaste con ganas de hablar más, ¿verdad? No, está bien. Es que Luis cuando le hablan de política se suelta. Podemos hacer documentales con él. Pero empecemos este episodio. Bien. Trabaja más en acortar tus historias y va a ser un éxito. Seguro, seguro producto. Contesta las cinco preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Cómo? Y a todo esto, ¿a mí qué? ¿Te lo expliqué? Sí, nos va a afectar a todo el mundo. ¿A todo el mundo va a afectar? Económicamente ya nos está afectando. Socialmente y culturalmente. Socialmente y culturalmente. Algo más que podamos hacer nosotros y el resto de la comunidad, del mundo, sobre este tema. ¿Qué podemos hacer al respecto nosotros? Número uno, estoy informado. Número dos, vota. ¿Vota? Vota. Ejece tu derecho democrático. Ya escucharon. Bueno. Entonces, nos escuchamos el día de mañana, que para nosotros es viernes, y mañana toca mañanitas de cumpleaños. Oh, wow. Y Luis va a cantar. ¿Ok? Sepárate, sepárate. Despídete y da las gracias. Que descansen, gracias. Buenas noches. Chiquirines, ya es súper tarde. Son, ay, son las 12. Ay, se me apagó el teléfono. Son las 12.40 de la medianoche. De la una de la mañana. Y apenas acabo de grabar este vlog. Regresé al gimnasio, no me he bañado. Me voy a bañar, me voy a dormir. Gracias por acompañarnos. Espero que no se les haya parecido muy aburrido esto de historia, pero realmente yo quisiera, quise, que ustedes aprendieran un poquito más de lo que es el Brexit, porque habíamos muchas personas confundidas sobre esto. Y, pues, una de mis misiones es informarles sobre lo que está pasando en el mundo, en historias. Yo no quiero negarle a nadie la oportunidad de aprender un poquito. Y tengo a Luis, que sabe bastante sobre esto. Así de que espero de que tomen lo positivo de este video, de este vlog, de que aprendieron algo nuevo. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo videovlog. Recuerden soñar bonito, porque si se cumple. Besos.